Hola amigos del canal, aquí CyberShark con un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a repasar los 10 mejores vídeos de la serie favorita del canal DinoRay. Si bien DinoRay ya terminó hace más de 10 años aproximadamente, los creadores de contenido de DinoRay así como otros canales siguen creando más vídeos de DinoRay y el año 2021 no fue la excepción. Hemos tenido distintos canales que se dedican a subir vídeos de DinoRay así como otros canales que suben contenido variado pero también han dado espacio a DinoRay. Es por eso que hoy vamos a repasar los 10 mejores vídeos de DinoRay de diferentes canales en el año 2021. Sin más que decir pónganse cómodos en posición que ya empieza los 10 mejores vídeos de DinoRay en el año 2021. Vamos con el vídeo. Número 10 En la casilla 10 tenemos un vídeo del canal Instincho Gamer. Este canal se dedica principalmente a revisar vídeos de DinoRay. Principalmente las vídeo reacciones de los capítulos fueron su principal fuente de visitas a lo largo del año. Sin embargo el vídeo que voy a seleccionar en la posición número 10 es el vídeo titulado. Este vídeo es muy especial para la comunidad de DinoRay. En este vídeo que subió este youtuber lo que nos comenta es que su sueño es crear la temporada 3 de DinoRay solicitando a SEGA que realice esta tercera temporada de DinoRay. Un deseo que creo que compartimos muchos aquí en la comunidad y es por eso que este vídeo se me hizo muy interesante y lo considero en el puesto 10 de los mejores vídeos de DinoRay del año porque este youtuber intenta de alguna forma llegar a SEGA y traer una tercera temporada de DinoRay. Algo que veo muy difícil pase y no creo que sea el camino pero la intención es lo que cuenta como algunos dirían y yo bajo mi criterio coloco a este vídeo que es un vídeo muy inspiracional y creo que comparte el deseo de muchos aquí en el fandom de DinoRay. Es el décimo puesto de los mejores vídeos. Número 9 Número 9 En la posición número 9 vamos a encontrar un vídeo del canal Planeta Dinosaurio. Un canal relativamente grande podríamos decir que tiene más de 150 mil suscriptores. Este canal se dedica a distintos vídeos de la franquicia de Dinosaurio, ya sea Jurassic World, Jurassic Park, así como vídeos curiosos de Dinosaurios. Y dentro de esos vídeos está un vídeo que hicieron lo que no conocías de Dinosaurio con varias curiosidades de Dinosaurio interesantes creo yo para la comunidad de Dinosaurio. No has visto este vídeo te sugiero que lo veas ya que es un vídeo muy interesante con detalles y curiosidades de Dinosaurio. Lo considero en la casilla 9, ya que si bien es un youtuber que ha subido contenido de DinoRay, siendo ese su primer vídeo, no me reconozco mucho sobre DinoRay, más bien lo hizo por la temática de Dinosaurio que es el canal. Sin embargo valoro mucho su intención de haber intentado hablar de DinoRay y es por eso que lo voy a considerar en la casilla número 9 de los mejores vídeos DinoRay en este 2021. Número 8 En la casilla número 8 encontramos el canal Nataniel Ortiz. Es un canal no tan conocido y tal vez se pregunten por qué está en la posición número 8. Bueno, se encuentra en la posición número 8. Este canal, por cierto, no es un canal que se dedique a subir contenido de DinoRay. De hecho, sube contenido de diversos animes, como por ejemplo la Bobey Blade u otros animes. Sin embargo, la razón por la que está en la posición número 8 es debido a que tiene un contenido que muchos de ustedes me han estado preguntando y creo que también es muy valioso para la comunidad. Que son los capítulos de DinoRay en japonés. Si bien no están subtitulados, podemos encontrar el anime de DinoRay en su versión original sin censura y en la forma en el idioma japonés. Así que si alguno de ustedes sabe el anime de DinoRay en japonés, puede entender mejor la trama y ver los capítulos sin censura. Así entonces en el que de este canal tenemos el anime de DinoRay en japonés y si se ponen a ver, aquí en la lista de reproducción encontramos los 79 capítulos en el idioma japonés. Así por ejemplo, en el capítulo 29, el capítulo... DinoDinoDino en latinoamerica podemos verlo en su idioma original con el gran opening que tiene también por ejemplo el hashtag. Así entonces este canal Nataniel Ortiz Y su recopilación de los 79 capítulos de Dino Ray En su idioma original Es un gran aporte para la comunidad de Dino Ray Y lo considero yo como uno de los mejores videos de Dino Ray en este 2021 En específico lo vamos a colocar en la casilla número 8 Número 7 Llegamos a la posición número 7 En el cual se lo va a llevar el canal LPGosi Un canal de idioma inglés de Estados Unidos Que se dedica a subir contenido principalmente de Jurassic World Evolution Y ahora me preguntarán por qué entonces lo consideras como los mejores videos de Dino Ray Del año 2021 Es debido a que este canal Como ven aquí en la imagen También considera de alguna forma a Dino Ray Y lo trata de aplicar en el videojuego Jurassic World Evolution Es así que tiene gran contenido de este tema Por ejemplo uno de los videos que yo consideré para este top Es un video donde habla de una batalla real Con los mods En Jurassic World Evolution De los dinosaurios de Dino Ray Por ejemplo vemos a Terry, Spiny, Tanque Carcha Rodondosaurio A todos A varios dinosaurios que hemos visto en el anime de Dino Ray Pero aquí en el juego Jurassic World Evolution Ahí tenemos por ejemplo al Sauropagnax Al Tiranosaurio Negro Este canal es un amante de Dino Ray Y por eso lo considero en la posición número 7 Sus videos son muy entretenidos Y si te gusta Jurassic World Evolution Así como Dino Ray Es un gran complemento Ya que este youtuber Realiza este gran trabajo De crear los mods de Dino Ray En este juego de Jurassic World Evolution Es por eso que yo lo considero Como el séptimo mejor video del año De Dino Ray En este año 2021 Número 6 Y si hablamos de canales gringos No podemos dejar de lado el canal de Mouselet Un canal que sube gran contenido Original de Dino Ray Ya sea con canciones Con temáticas de Dino Ray Con canciones y diseños muy interesantes Es por eso que yo lo considero en esta posición Sin embargo la razón por haber colocado A este canal en específico Fue por sus videos de censura Donde puedes ver Las distintas censuras que ocurrieron en Dino Ray En la versión que trajo a Latinoamérica 4Kids O 4Kids En la cual vimos que hay muchas diferencias Entre la versión original Y la versión que vimos aquí en Latinoamérica Y este canal hizo una gran recopilación De esos momentos Y es por eso que conocemos Los distintos censuras que hubo en Dino Ray Es por eso que principalmente Gracias a estos videos de la censura en Dino Ray El canal Mouselet Se queda con la posición número 6 De los mejores videos de Dino Ray Del año 2021 Número 5 Llegamos a los 5 primeros puestos De los mejores videos de Dino Ray Del año 2021 Y empezamos con canales Que ya se enfocan más en Dino Ray Es así que no podemos dejar de lado al canal Elemental Multiverse 18-2 Este canal Sube distinto contenido original de Dino Ray Ya sean historias alternas Así como videos recopilatorios Es un canal muy interesante Y es uno de los canales Que mantiene activo Dino Ray Al momento Por ejemplo Aquí tiene videos que ha subido hace un mes Y ha subido videos constantes También a lo largo del año Es por eso que no quería irme sin dar reconocimiento A este gran canal Dedicado principalmente a Dino Ray Ha subido varias historias Como por ejemplo La batalla de las bandas Los super guerreros Super dinoguerreros Creando historias interesantes Con nuestros personajes favoritos de Dino Ray Dentro de esas historias Por ejemplo Yo rescato la batalla de bandas Una historia muy interesante Donde agrega Los personajes tradicionales que conocemos A nuevos personajes Que hacen que esta trama Sea más entretenida Y dejando siempre Dino Ray presente en la comunidad Por tener a la comunidad Dino Ray presente Hasta este año 2021 Hace más de 10 años De que la serie terminara No puedo dejar de considerar A Elemental Multiverse Como uno de los mejores canales De Dino Ray En la comunidad Y para mi Se lleva el quinto lugar En los mejores videos De Dino Ray En el 2021 Con su video De la batalla de las bandas Número 4 Y hablando de mantener A la comunidad De Dino Ray activa No podemos dejar de lado A este gran canal El canal Stanger Gamer Este canal Es un canal De Estados Unidos Un canal gringo Que sube contenido De los juegos Arcade De Dino Ray Este canal Es un canal Muy constante Por ejemplo Aquí tenemos Que ha subido un video Hace dos días Pero vemos que sube Un video hace tres días Hace una semana Y sube bastante contenido De los juegos Arcade De Dino Ray Es así que puedes ver Es así que puedes ver Prácticamente todos los juegos Arcade Con diferentes temáticas De Dino Ray Así subiendo contenido Y manteniendo la comunidad De Dino Ray Aún viva Diez años después De que la serie Haya terminado Es por eso que yo Considero este canal Como uno de los mejores Canales de Dino Ray Y aquí puedes ver Distintos Juegos Principalmente De los juegos Arcade De Dino Ray Por ejemplo Aquí Vamos a ver Cualquiera de estos videos Que son videos Muy interesantes Videos cortos También Donde El Creador de contenido De este canal Mantiene la comunidad De Dino Ray Activa Con estos grandes Juegos Arcade Es por eso que Los juegos Arcade Del canal Stranger Gamer Para mi Se lleva El cuarto puesto De los mejores videos De Dino Ray En este año 2021 Número 3 Empezamos ahora Con los 3 mejores videos De Dino Ray Del año 2021 Y en la tercera posición Que anuncie con la medalla De bronce Encontramos Al video que hizo El canal Un tal Nick Este canal Hace resúmenes De distintas series Y dentro de estos resúmenes Hizo un resumen Que es muy interesante Para mi Y resume Muy bien Lo que fueron Las dos temporadas De Dino Ray En tan solo 6 minutos Es así que Puedes ver Lo que Prácticamente Se dio En todo Dino Ray En este video Que cuenta Todo lo que sucedió Desde la recolección De cartas De la primera temporada Hasta Las piedras cósmicas De la segunda temporada Es por eso Que es un video Muy interesante Que considero Que es uno De los mejores videos Que se han hecho De Dino Ray Y dentro De los videos De Dino Ray Del año 2021 Obviamente Es uno de los mejores Que se ha creado Además Esta persona Se nota Que ha visto Una serie Completa A los 79 capítulos Para llegar A esa conclusión Es por eso Que A este video Titulado Sacuera De Dino Ray Te resumo Como termina Y empieza La historia Del canal Untalnik Se queda Con la posición Número 3 Dentro de los mejores Videos de Dino Ray Del año 2021 Número 2 En la posición Número 2 Vamos a encontrar Un video De Dino Ray Del canal Desde el anonimato Si en la posición Número 3 Les mencioné Que este youtuber Resumía Los 79 capítulos De Dino Ray De forma muy buena Esta lo hace De una mejor manera Todavía En el canal Desde el anonimato Que se dedica A repasar Resúmenes De distintas series Que hemos visto Dentro de uno De esos videos Encontramos un resumen De las dos temporadas De Dino Ray De hecho Dividido en dos videos Uno Que se llama Dino Ray Pokémon con dinosaurios Como terminó El cual resume La primera temporada Y otro Donde dice Dino Ray Era tan buena Como terminó Son dos videos Muy interesantes Que se los recomiendo Si son fanáticos De Dino Ray Donde van a ver La serie resumida Por completo Tanto en la primera temporada Como la segunda temporada Es así Que encontraremos En resumen Con mucho análisis De esas dos temporadas Viendo los buenos aspectos Y los malos aspectos Que tuvo Dentro de los cuales Aquí El por ejemplo El youtuber Aquí comenta Que la primera temporada No fue una temporada Tan lineal Como la segunda Que si lo fue Sin embargo La primera temporada Es un poco más recordada Por la construcción Que tuvo Esos diferentes aspectos técnicos Y los detalles De la trama Hacen que este video Sea un video Obligatorio Que tienes que ver Si eres fan De Dino Ray Y en mi opinión Es el segundo mejor video De Dino Ray Del año 2021 Número 1 Amigos Hemos visto ya 9 videos de Dino Ray Que sucedieron En el año 2021 Algo muy positivo Para mi Saber que la comunidad De Dino Ray Sigue activa Al 2021 A más de 10 años Que ha terminado La serie Dino Ray Y viendo que Probablemente El próximo año También Tengamos más contenido De Dino Ray Algo que me alegra Ya que es una De mis series favoritas Y ahora se preguntarán Todos ¿Cuál es el Número 1? ¿Cuál ha sido El mejor video De Dino Ray Que hemos visto En el año 2021? Bien Y hemos revisado Distintos videos Hemos visto Grandes videos De creadores De contenido Sin embargo Muchos de ustedes Van a Un poco de Vanidad Y soberbia Pero Uno de los videos De aquí Del canal Cyber Shark He decidido Que es El mejor video De Dino Ray Del año 2021 En este año En el canal Hemos visto Más de 30 videos Que he subido Dentro de los cuales No solo ha sido Dino Ray Sino también ha sido Jurassic Park Jurassic World Por ejemplo Tierley de Jetix Temas interesantes De Dino Ray Sin embargo Dentro de estos videos Hay uno De ellos Que yo considero Que ha sido El mejor video De Dino Ray De este año Ya que combina Una temática Distinta Y la aplica Dentro de Dino Ray Antes de decirles Cuáles de mis videos Yo considero Que es el mejor video De Dino Ray Del año Los reto A dejar en los comentarios Cuáles ustedes piensan De todos mis videos Que suben el año Que es el mejor video Del año De mi canal Y también De la comunidad En general A ver Les doy 5 segundos Amigos 5 4 3 2 1 Y bueno Espero ya han escrito En los comentarios Cuál creen Que ha sido El mejor video Del año Y yo les diré Cuál Ahora les diré Cuál Para mí Este ha sido El mejor video De Dino Ray Del año 2021 El video De Hoyos 2021 Para mí Ha sido El mejor video Del año 2021 De Dino Ray Ya que Es un concepto Muy original Mezclar dos cosas Que a mí me gustan Mucho en lo particular Que fue WWE Y Dino Ray Combinarlos En un gran video Que duró Más de 20 minutos En el que 30 dinosaurios Lucharon entre sí Para ver Quien se coronaba Como el dinosaurio Más poderoso De Dino Ray Yo considero Que este video Ha sido El mejor del año Por muy poco Con el video Que mencioné En el segundo puesto Sin embargo Yo considero Que es muy original Y no puede quedarse Sin ese primer lugar Como el mejor video Del año 2021 Sé que muchos dirán Que es un poco Egoísta Y vanidoso Sin embargo Para mí No ha habido Mejor video Que este En el año Además Tiene también Su regular cantidad De visitas Tuvo gran acogida No solo Aquí por nosotros Aquí en Latinoamérica Sino también Por nuestros compañeros Allá en Estados Unidos Y en otros lugares Del mundo Ha sido un video Que disfruté mucho En hacerlo En narrarlo Y creo que es un video Muy original Que va a quedar En la historia del canal Y queda muy presente Como el mejor video De Dino Ray Del año 2021 Dino Ray Royal Rambo De Dinosaurios 2021 Y quien sabe Tal vez El próximo año 2022 Me anima a hacer Una segunda parte De este video Dejen su like Y dejen su comentario Aquí abajo A ver si desean Una segunda parte De Royal Rambo De Dinosaurios A mí me gustaría mucho Hacer esa segunda parte Y bien amigos Esto fue Los 10 mejores videos De Dino Ray Del año 2021 Un año más Que se nos va Un año que ha sido Muy bueno para el canal En términos de contenido Gracias a todos Este año Podemos llegar A los de 10.000 suscriptores Ha sido un año Muy exitoso para el canal Y esperamos seguir subiendo Más contenido El siguiente año 2022 Muy bien amigos Gracias a todos Por ver el video Esos fueron los 10 videos Los 10 mejores videos De Dino Ray Del año 2021 Igual ustedes pueden Dejar en los comentarios Si tienen algún Otro video De Dino Ray Que les haya gustado En el año Que le hubieran gustado Que considerase Como un video Mejor video De Dino Ray Los estaré leyendo En la caja de comentarios Bien amigos del canal Este fue su amigo Soy Berger Hasta la próxima Vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!